El Central Playa Hotel ofrece piscina, pequeña en la azotea y terraza, con tumbonas gratuitas y vistas impresionantes al mar. Está junto a la playa de Figueretas, a un kilómetro de la ciudad de Ibiza. Las habitaciones del Central Playa son funcionales y tienen aire acondicionado, televisión vía satélite, nevera pequeña y baño privado. Hay conexión wifi gratuita. El Hotel Central Playa sirve de desayuno buffet y cuenta con sala de televisión con mesa de billar. El hotel está situado a 15 minutos a pie del centro de la ciudad de Ibiza y a solo 10 minutos a pie de la zona del puerto. Muchas de las famosas discotecas de la zona, como Espace, Amnesia o Tacha, están a poca distancia en taxi o en el discobús de la isla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.